Sube las manos pa' arriba, dale pa' va Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Yo me he enamorado Yo me he enamorado Yo me he enamorado Hola, mi nombre es Carlos Hola, mi nombre es Emanuel Y juntos somos el dúo Jibano Pronto vamos a estar el día miércoles junto al Negro Sabrazón Promocionando nuestros nuevos temas del 2014 El dúo Jibano Ya lo escuchaste, no te pierdas este miércoles Entrevista exclusiva del dúo Jibano En la fiesta de la tarde por Cumbre FM 90.9 Y Colina Televisión Más cerca de ti